Aquí llega su nuevo hígado. Es usted muy afortunado. Espero que este le dure un poco más. ¿Qué está haciendo? ¿Es que está bromeando? Está de buen humor desde que se ha hecho con el hospital. Aún así sus decisiones pasan por nosotros. Parece que está disfrutando de la operación. He hecho mucho de menos operar a alguien. Cuando lo veo desde aquí, siento que me falta el aire. Yo debería estar ahí. Estarás, estarás. No te preocupes. ¿Qué ocurre? Hemorragia en la zona del hígado del chico. La zona de la incisión está sangrando. ¡Maldita sea! Haré una anastomosis. ¡Deténla! No encuentro el origen de la hemorragia. Aspira o trasfundele sangre. No funciona. Doctor, el abdomen está encharcado de sangre. Utiliza gasas para absorberla. Presiona la zona del hígado. Va a poner en peligro la vida del chico. Tengo que hacer algo. Para, para. Siéntate. Ven aquí. Ven. No hay nada que puedas hacer ahora. Yo le convencí para que se operara, Selim. Vamos, Emre. Vamos a contar. Será mejor que venga. No para la hemorragia. Dame gasas. Los cinco segundos. Sinan, la regla de los cinco segundos. Cinco segundos. Rápido, un recipiente limpio. Lavadlo con suero fisiológico. Hielo rápido. Paso, paso, paso. Paso, paso. Sigue aspirando. Dame gasas rápido. Está estable. Se acabó el peligro. El resto será fácil. Continuad. Tened cuidado. Lo que ha hecho ese muchacho es de admirar. Aunque odiaba a su padre, lo ha olvidado y le ha dado su hígado. No se merece que su hijo le salve la vida. Pero no quiero que el chico se sienta culpable en el futuro. Tienes razón. Les ha hecho daño. Tanto a ese chico como a su madre. Este niño es tu hijo. No entiendo cómo teniendo un hijo de tu sangre prefieres convertirte en el padre de un niño cualquiera. Ten cuidado con lo que dices de mi hijo. Este niño no es hijo mío. A saber de quién es el hijo que intentas cargarme. Es tuyo. Te juro que es tuyo. Maldita sea la hora en que te conocí. Eres médico. Puedes hacerle una prueba de ADN. Hazlo y verás que es hijo tuyo. Te lo ruego. Toma este dinero. No vuelvas a llamarme ni intentes entrometerte en mi matrimonio. Tampoco verás el dinero. Tampoco verás el dinero. Papá. Chico. Yo no soy tu padre. Es un chico muy inteligente. Me cae bien. Y se preocupa mucho por su madre. Es un buen hijo. Ha arriesgado la vida de un chico por un hombre que no tiene honor. ¿Perdón? No merece vivir. Tampoco tener el hígado de su hijo. Todo el mundo merece una segunda oportunidad, Sultan. Además es su padre. No es padre quien no actúa como tal. Últimamente te vemos mucho por aquí. ¿Te has unido al equipo? Porque creo que no. Vine por la operación de las gemelas, pero creo que he cruzado la línea. Lo siento. Bueno, me voy. ¿Quién es ese hombre? Parece que está en todas partes. Creo que te estás obsesionando con él. Al final me ofenderé. Fui yo quien lo trajo aquí. Vale, está bien. No he dicho nada. Es solo que no me cae bien nada más. A ver, lo entiendo. Es un tipo un tanto peculiar, pero... Es muy buen cirujano. Si estuviera ahí abajo, habría hecho el trasplante de órganos mejor que él. Tiro el hígado al suelo. ¿Qué? 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 Si a Nihat le gusta trabajar en Caraboyac, puede quedarse allí. ¿Estás contenta de que haya vuelto? Sí. ¿Sí? ¿Estás segura? Llevo esperando que volvieras desde el día en que te marchaste. ¿Así mejor? Mejor. Mucho mejor. Tu amiga ha llegado antes que tú. ¿Estás celosa de Zeynep? No estoy celosa de ella. Claro. Hola, doctor. Hola. Buenos días, Ailul. Tengo que robarle a su marido otra vez. Doctora Ailul, hay una complicación con el paciente que donó el hígado. ¿Con hembra? Ali, vente conmigo. Lo siento, me llevo a mi marido. Hijo, hijo, te juro que no le he dicho nada. Mira, te lo prometí. Dejaré a tu padre, te lo prometo. Te prometo que le dejaré, hijo. Te has engañado, lo sabía, sabía que no podías dejar a ese hombre. Suéltame. Emre, Emre. Tensión a 170-80. ¿Le habéis dado Díazepam? Ya se lo hemos dado. Dale otros 5 miligros. Emre, Emre, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Lo ha prometido. Me ha dicho que no nos pegará. ¿Lo sabía? Sabía que no podías dejar a ese desgraciado. Mamá, vete de aquí. Vete, mamá, vete. No quiero volver a verte. Emre, para. Emre, Emre. Has salido de una operación muy complicada, ¿vale? Tienes que tranquilizarte, por favor. Por favor, ¿vale? Relájate, yo lo arreglaré. Calma, calma. Todo irá bien, no te preocupes. Tienes que tranquilizarte, por favor, tranquilo. ¿Escoges un marido antes que a su hijo? ¿Por qué no deja ya a ese hombre? ¿Merece la pena torturar a su hijo de esta manera? ¿Eh? No quería que pasara esto, doctora. Se oferra a un maltratador en vez de cuidar a su hijo. Va a dejar a Enre por alguien que no la quiere. Su hijo la necesita. ¿Dónde está su corazón, señora? Ey, Lul. Vámonos ya. Vamos, cielo. Cariño. Cariño. ¿Por qué te has puesto así con ella? No hables como si no lo supieras, Ali. El chico ha donado su hígado. Pero su madre sigue eligiendo a ese hombre. Vale, lo entiendo. Pero es su vida y su elección. No podemos hacer nada para que los pacientes cambien. Yo la convencí para que se operara. Y no te equivocaste. Hiciste bien. Hiciste lo correcto. Pero a partir de ahí no podemos hacer nada más. Es su vida. Siempre es igual. Mira lo que hacen las madres. Te has obsesionado con lo que te dijo, Ipek. Te involucras como si fuera tu madre. Mi madre no era una egoísta como esa mujer. Lo que vivió acabó con ella. Ya veo que no has entendido nada. Está bien, cielo. Está bien. Lo siento mucho. Si me dices que tu madre no era así, te creo. Así es. Hizo todo lo posible por protegerme. Pero ya no tenía fuerzas. Nesrin y mi padre la destruyeron. Te pondrás bien. Aguanta. Doctor, ayúdenos, por favor. Mi amor. Señor, tiene que calmarse. La doctora Ilul viene de camino. Ella sabrá qué hacer. Estoy aquí, amor. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Doctora Ilul. Díganme ya, ¿qué le pasa? Ha empeorado de pronto. No le pasaba nada. Y miren cómo está. ¿Qué es lo que le han hecho? Señor Erdal, será mejor que tome el aire. Deje que le acompañe mi compañero. Venga, vamos a tomar un té. A mi mujer no le pasaba nada. Vamos a tomar un té que nos dé un poco el aire. Señora Bersen, le seré sincera. Hay algo en su organismo que le está consumiendo poco a poco, pero no podemos encontrar el qué. No hemos visto nada extraño en las pruebas, ni tampoco en ninguno de los escáneres. Voy a morir. No. Haremos con lo que tiene. Usted intente estar tranquila y no se preocupe. Lo descubriremos, ¿de acuerdo? Vale. Con feo en usted. Intente descansar. Doctora Ilul, creo que tengo una idea, pero se va a reír de mí. Ahora no puedo permitirme despreciar ninguna idea. Dime. Doctora, centrémonos en el bebé. No paro de pensar en lo que dijo la madre. Ella lo siente. Si dice que algo le pasa al bebé, es que lo sentirá. Deberíamos creerla. Lo he dejado en la cafetería. De acuerdo. Vamos a repasar todo lo que sabemos. ¿Comprobaste el estado del bebé mientras le hacías la resonancia? Sí, doctora, pero el bebé se mueve mucho. No hay una imagen clara. ¿Y cómo lo vamos a evaluar sin una resonancia? Hacedsela otra vez. Quizá podamos pillarlo quieto. Sí, doctora. No le pasará nada a mi bebé, ¿verdad? No se preocupe. La anestesiamos para obtener una imagen de resonancia más clara. Como ni siquiera te dan analgésicos durante el embarazo, por eso lo digo. Sí, pero a veces es necesario que nos saltemos un poco las reglas. Tranquilícese. Es su primer hijo. ¿Han elegido un nombre? Nissan. Se llama Nissan. Todo el hospital se sabe ya el nombre y ni siquiera ha nacido. Es normal, Samet. Algún día lo entenderás. ¿Hay algo más importante que darle la vida a una criatura? Es bonito que estén casados. Erdal y yo somos profesores. Espero que también tengan un pequeño milagro. No cometan el mismo error que nosotros. ¿Milagro? Si tuviéramos un niño algún día, me parece un bonito nombre. Un nombre precioso. ¿Verdad? Ya está listo. Vamos. Vamos, chicos. Alba, vamos. No tenemos tiempo. Vamos a la resonancia. Vamos, vamos, vamos. Deje que le acompañe. Vale, cariño, estoy fuera. Te esperaré. Tranquila. Prométeme que las dos lo conseguirán. Llevas vida en las manos, mi amor. Tú eres un milagro. Todo irá bien. Dejemos que hagan su trabajo. Te has equivocado de planta. Has ido a propósito. Tranquila, no intento presionarte. Sé que necesitas tiempo. Entonces, ¿qué haces? Te lo vendo como un anuncio. Los anuncios no son vinculantes. Son para que los vean. Mira, mira, madre mía. Mira qué preciosidades. Son muñecos. Mira qué cositas. Preciosa. Me has saludado, ¿lo ves? Ali. Ali es. Sí, dime, mi amor. Quiero el divorcio. Me da miedo que yo acabe igual que acabó mi madre. Llevo toda mi vida temiéndolo. No permitiré que otro niño tenga que sufrir lo que mi madre me hizo sufrir a mí desde pequeña. Pero sé lo mucho que tú quieres ser padre. Y yo te quiero demasiado como para privarte de ello. Por eso es mejor que te deje y me vaya a tener un hijo con otra. No puedo quitarte tu derecho a ser padre. ¿Qué derecho, Ilul? ¿Qué derecho? No digas tonterías. Quiero tener hijos contigo y con nadie más. Pero si tú no los quieres, no hay nada que hacer. Si tú no quieres, no importa. Tú eres la cosa más importante de mi vida, mi amor. Tú lo eres todo. Mi prioridad eres tú. Estaré bien siempre que estés aquí. No lo quiero si no es contigo. Pero aún no lo entiendes. ¿Cuántas veces lo repito? Y encima me dices que deberíamos separarnos. Además, tú sí quieres tener hijos. Pero tienes demasiado miedo. Mi madre y yo somos demasiado parecidas. Ambas tenemos las mismas manías. ¿Eso te dijo tu abuela? Mira, mi amor. Una persona sabe si quiere o no quiere suicidarse. Yo sé que no quiero, por ejemplo. ¿Tú sí tienes esos pensamientos? No. De momento, no. Mi madre tampoco los tenía. Me dijiste que era una mujer enferma. Y se acabó igual de enferma que mi madre. ¿Y si eso nunca pasa? No puedo asumir un riesgo así. Ningún niño debería tener que vivir lo que yo pasé. No debería crecer con esa condena. No puedo hacerlo. Ven aquí. Ven. Vale. Pues no tengamos hijos. No importa. Pero no quiero volverte a oír hablar nunca más de separarnos. Lo eres todo para mí. Grábatelo a fuego en esa preciosa cabecita. ¿De acuerdo? Tú también lo eres todo para mí. Como en los viejos tiempos. Dime, Samu. ¿Los resultados? ¿Y qué? Voy para allá ahora mismo. ¿Qué pasa? Hay un problema con los pulmones del bebé. Bueno, chicos. Parece que solo tenemos dos opciones. O bien muere la madre. O el bebé. Pero quizá el bebé tenga un problema incurable. Así que lo más lógico es salvar a la madre. La madre está decidida. Se niega a abortar. No creo que tengamos ninguna otra opción. Cuando le fallen los órganos internos, la conectaremos a la máquina y la mantendremos viva hasta que el bebé crezca lo suficiente. En otras palabras, hará de incubadora de carne y hueso. No. Si salvamos al bebé, hay que salvar también a la madre. Me parece genial, Eilul. Pero eso es imposible. Presenta coagulación intravascular diseminada. Le hemos hecho diálisis a los riñones. Y está al borde del fallo hepático. No creo que aguante más de dos días. Entonces tenemos solo dos días para tratar al feto y que la madre se recupere. Vale, ¿y cómo hacemos para tratar a un bebé de 21 semanas? Vamos a darle vueltas a eso. Eilul tiene razón. Siempre hay otra manera de hacerlo. Seguro que podremos encontrar la forma de salvarlas a ambas. Muchas gracias. Compañeros, todos sois médicos especialistas. Y nuestro trabajo es salvar vidas. Así que a trabajar. Doctor, tiene usted razón. Pero no tenemos un diagnóstico para el feto. Ahora sabemos que lo que tenga está localizado en los pulmones. Pensemos en las posibilidades. Una hernia diafragmática puede haber afectado a los pulmones y provocado un secuestro broncopulmonar. O cualquier lesión pulmonar, doctor. ¿Cómo podemos saber cuál es? ¿Qué haríamos si se tratara de una paciente normal? Haríamos una resonancia y la diagnosticaríamos según el resultado. Esto es todo lo que se ve en la resonancia. Es como una caja cerrada. Pero en esta habitación somos todos cirujanos. Abramos. Veamos qué hay dentro. Pues sacámoslo. Un momento, un momento. ¿Una cirugía fetal abierta? Exactamente. Abriremos los pulmones y veremos cuál es el problema. Mi Virgen. Te quiero demasiado. No puedo vivir si no estás a mi lado. Pero tendrás una parte de mí. Seguiré viviendo en nuestra hija y estaré siempre a tu lado. No es lo mismo. No me dejes. No me dejes aquí solo, por favor. Hay una forma de salvar las amas. ¿Qué? ¿Cómo? Podemos operar al bebé dentro del útero y averiguar el problema. ¿Sobrevivirá el bebé si la operan? No se preocupe. Estará bien. Si el problema que tiene su hija es curable, podremos tratarlo con cirugía. Aunque es una operación muy arriesgada para ambas. Así es. Podríamos perderlas. Pero también pueden salvarnos, ¿verdad? Yo confío en ellos. Nos parece bien. Haré que preparen el quirófano inmediatamente. ¿Piensan operar al feto dentro del útero? Así es, doctora. Es una operación que veremos una vez en la vida. Puede creerse que vamos a poder participar. Por eso estamos reuniendo fuerzas. Genial. Vámonos. Vamos. Qué rico. Es una locura. Lo sé o no, no pienso perdérmela. Voy a ir a verla. Veo que esta noche somos muy populares. ¿Sólo esta noche? Siempre lo somos, señora Zenisoglu. Buena suerte a todos, chicos. Gracias. Bueno. ¿Estamos listos? Lo estoy. Doctor, voy a anestesiarla ya. Doctor, si tiene que elegir a una, salve a mi bebé. Confía en nosotros. ¿Todos listos? Muy bien, chicos. Allá vamos. Bisturí. Bisturí. Samet, retrae. Los latidos de la madre y del bebé son normales. Al, se para un poco más. Bien, 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 bien. Veo tres lesiones en el pulmón. Creo que puedo solucionarlo. Al, dame la palangana. Tome, doctor. Qué alegría, doctor. Van a salvarse. No cantes victoria todavía, Samet. Sigue vigilando los monitores. La paciente ha entrado en fibrilación ventricular. Al, prepara el desfibrilador. Apartad. Sigue en fibrilación, doctora. Otra vez. Sáquenlo. Salven a Virsen. Por favor, salven a mi mujer. ¿Qué hace aquí el marido? Saquen al bebé. Salven a mi esposa. Señor, cálmese. Por favor, cálmese. Aliazas. El marido quiere sacar al bebé. Corta el cordón. El bebé sigue en parada. Tengo que cortar el cordón. El feto está dañando a la madre. Dame tijeras y pinzas. Aliazas. El padre quiere acabar con esto. Corta el cordón umbilical. Ponlo al máximo. Ali, Ali, Ali. No. No, no, no. Aparta, aparta. Bien. Bien. Continuamos. Lo conseguimos. Se han salvado. Sí. Y es gracias a ti. No podría haberlo hecho sin ti. ¿Ah, sí? Te quiero mucho, doctora. Y yo a ti. Muchas gracias. No sé cómo agradecérselo. Estaré en deuda toda mi vida. Hicimos nuestro trabajo, señor Erdal. Voy a ir a lavarme la cara. Gracias de nuevo. La policía dijo que nos quedáramos en el hospital esta noche. Así es. Vamos a esperar a que despierten Bersen y la pequeña Nissan después de la operación. Vamos a sentarnos un momento. Ven. Tengo que decirte algo que te enfadará. Pero te lo diré igualmente. Quiero que tengamos un hijo, Elul. Tengo miedo, Ali. Mi vida. No lo tengas. Si te caes, te sujetaré. Si caigo yo, tú me sostendrás. Yo no soy mi padre, Elul. Y tú tampoco eres tu madre. Te prometo que nuestro hijo va a ser un niño muy feliz. Porque lo querremos muchísimo. No seríamos capaces de hacerle tanto daño a un niño, ¿verdad? Claro que no, mi amor. Jamás no te preocupes. ¿Me levantarás si me caigo yo. ¿Me levantarás tú si me caigo yo? Vale. Pues hagámoslo. ¿De verdad? ¿Vamos a hacerlo? Bien. Genial. Es una idea maravillosa. El día que decidimos tener un hijo, pasamos la noche en el hospital. Qué bien, qué buena suerte tenemos. Y hemos tomado la decisión en cuidados intensivos. Pues sí. Ven, dame un abrazo. Estamos muy locos. ¿No crees? No estamos locos, somos médicos. Sí, médicos. Médicos. Creo que nuestro hijo no debería ser médico. Deja que nuestro hijo decida por sí mismo lo que quiere ser cuando sea mayor. Ya estás planteándole la vida al niño y aún no ha nacido. Fíjate. Me ha reemplazado un niño inexistente. Has cambiado de bando. Acabo de caer al segundo puesto en el ranking. Anda que... Aquí fue donde empezó mi historia. 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 Gracias por ver el video.